Nosotros lo deteníamos por seguridad los perros ahí adentro, ¿me entendés? Y tienen rejas también. También, si está todo, no tiene por dónde entrar, ¿me entendés? Y sin embargo los otros estaban adentro. Ahora, yo lo que quiero decir es esto, ¿qué hacen con los perros que andan afuera? Los otros perros que andan afuera, ¿por qué no hacen algo con eso? ¿Me entendés? Con los perros de la calle. ¡Exacto! Si vos vas a la plaza y te salen corriendo todos los perros para tumbarte de la moto, y no hacen nada. Acá trajeron gendarmería, trajeron homilícos, trajeron 20.000 inspectores, ¿para qué? Para hacer un circo de que están trabajando. ¿A quién tienen que demostrar algo? Y ahora lo único que hacen es sacrificar dos perros que no tienen nada que ver porque todo estaba adentro. ¿Y no se los va a sacrificar? No se van a sacrificar. No, 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 para nada. Es más, acabo de anunciar y pedirlo que estos perros van a ser puestos en redacción y usted me escuchó. Y escuchó también. Pero que no diga ella que fueron 10 perros. Que no mientan. Inés, una vez que están... Son perros mansos con la gente. El tema es evidentemente su potencial cuando se juntan y actúan agresivamente atacando a otros perros. Van a ser esterilizados los dos porque no estaban esterilizados. Y van a ser puestos en redacción. Son perros mansos. ¿No van a volver a su dueño los perros? No, no, no. Le pedimos a los dueños ya que los quieren ir. Pero vos hablás de responsabilidad. Vos hablás de responsabilidad. La responsabilidad es tenerlo al perro adentro. Suelto de noche y atado de día. Si vos me decís que atacó a una persona, te doy toda la razón. ¿Me entendés? Pero acá yo los tengo para seguridad. No los tengo para otra cosa, los perros. A mí ya me han entrado a robar. Me han robado las máquinas. Me han robado de que tengo los perros para robarme. No sé qué tengo que poner. No, igualmente. El tema no es ese, sino el tema es la seguridad que usted debe brindar en el lugar donde esos animales van a estar. Yo recién te escucho por radio decir que nosotros no ofrecemos para tenerlo a los perros. Y nosotros cerramos todo. Nosotros los tenemos atados durante el día. Es una rejita muy vulnerable. Bueno, pero escúchame. Acá entra y sale gente todo el día. Yo tengo de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche el portón abierto. ¿Alguna vez escuchaste que atacó alguna persona? Yo se lo he dicho. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, pero no me hablé por radio. Que vos me decís que no cumplimos con los requisitos, ¿me entendés? Para tener los perros. Y nosotros de día los tenemos atados. No ha tocado a nadie. De día. Pero de noche están sueltos. Lo injusto que nosotros vemos, lo injusto que nosotros vemos, porque agarran los perros nuestros. Y los perros de la calle, ¿qué? Y han agarrado perros con dueños que han salido a pasear también. ¿Se acuerda el caso del año pasado? Una persona que salió a pasear con su mascota y tiene una capacidad, lo agarraron también. Pero la gente que sale a pasear con la mascota tiene que salir con el perro, con una corredita, atado y teniéndolo de la mano. No me diga, porque si no, ¿cómo van a pasar? Tienes que tirarlo adentro. El tema es el siguiente, digamos, para no ser con directivas y discusiones. No, no, yo quiero que diga la verdad, porque reciente estaba escuchando por la radio que no estabas diciendo la verdad, ¿entendés? Vos estabas hablando de que no lo tenemos nosotros adentro, que los perros andan sueltos. Nosotros lo teníamos adentro, los perros. Se cierra el portón, se larga, por seguridad. No es por otra cosa. A mí me entraron a robar, me robaron las máquinas, ¿quién me las devolvió? Nadie. Dicimos que un perro no es un sistema de seguridad. Primero que son animales, no son sistemas de seguridad, son vulnerables. Y el tema es, insisto en esto, la responsabilidad es donde tengas un perro de estas características que sabés que atacan a otros animales, tener la seguridad de una reja como corresponde, no rejillas de heladera. O sea, tenés que tener una buena contención. No estamos negando, los perros están bien, son perros buenos y eso me parece que lo he dicho en todos lados. Entonces, ¿cómo entró el perro ese que mató? ¿Cómo entró? ¿De qué manera entró? ¿De qué manera entró? Diciendo que anoche andaban festejándolo de boca. No, 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 porque esto fue esta mañana, ¿eh? Fue esta mañana, siete y media de la mañana. Pero el perro cuando anda asustado, se te mete en cualquier lado y por donde sea. Bueno, entonces no está la reja de seguridad como está diciendo. Si con la gente es buena, ¿para qué lo tiene como protección, señor? ¿Por qué no salió el perro para afuera, el mío? Si vos me decís que no está la seguridad... Pero es mucho más grande, obviamente. ¿Qué es el perro que era el de hoy? Yo el que vi está descuartizado adentro del galpón, descuartizado. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? ¿Qué tiene que ver el tamaño? ¿Por qué estamos en discusión el tamaño? Señores, su perro mató más de diez perros. Hágase cargo, señor.